¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué le faltó al equipo hoy? Situaciones hubo, juego hubo. Hacer más goles. El hecho de que México queda fuera en esta fase de grupo Zetson es porque hoy faltó ese último tanto, faltó el tercer gol, o fue por lo sucedido en los dos anteriores partidos, uno de ellos en donde no estuviste. ¡Suscríbete! Cuando vimos 2-0 estamos de encima, 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 y un descuido y nos meten el 2-1. Quedar fuera en fase de grupos es un retroceso, Uriel, y no lo sé, ¿qué te puedo decir? Me quedo con el equipo, me quedo con esa entrega que dio el equipo. Y como responsable de esto que provoca mucha tristeza, lo único que tengo para decir es que asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso, que como vos decís, hacía 7 u 8 mundiales que no se producían. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!